¡Ay, Dios mío! ¡Qué pobre Italia! ¡Ah, ya saben que llegamos nosotros! ¿Cómo te recibe la gente en la Plaza San Martín? Extraordinario, pero yo no he pedido esto. ¿Y todo por qué era? ¡Uy, carajo! ¡Puncha le vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algo está pasando, pelado? ¡La chanca, dijo la chanca! ¡Están llegando para todo el cronón! ¡Panetones, panetones! ¡Están repartiendo! ¡Hasta, tu viejo! ¡No, no, 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 no! ¡Viva el perume! ¡Va a haber un sorteo de secadoras de pelo, dile! ¡No, no, no, no! Ahora, lo que me viene con su celular con luz. Me permites encender... Es que me prende su linterna, me obliga a tener pelado. ¿Qué hacemos en la marcha, pelado? Nosotros no vamos a trabajar ¿Qué hacemos en la marcha, guacho? La señora nos odia, no sé por qué, no le hemos hecho nada Y ahora, pelado, para pasar Por eso yo te dije Vamos por la vuelta Y pasamos El chiste es que Allá vamos todos ¿Qué hacemos en la marcha, nosotros, señores? Nos vamos a ganar la vida Y de pronto nos encontramos con toda la marcha Ahí está mi pelado Pero la gente pasa allá para acá Qué elegante, qué elegante Ese viejo me cae bien Ese nos cae bien El otro Nos cae mal No, que tiene una perra hembra Total no dijo que no pasa nadie Y ahora vamos antes que nos alcancen Hoy día se están morando 3 nules de exilio de Arata, no mames ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cerrar la calle! ¡Hay batidas de homosexuales! ¡Venga! ¡Yo voy a ganar! ¡Súbete viejo! ¡Amen! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Amen! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Amen! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!